No me lo contaron, yo lo sé porque estuve allí. En la Argentina, las complicaciones por los abortos realizados en condiciones de riesgo eran un problema muy grave de la salud pública. Muchas de nosotras morimos por este motivo. Había que solucionar esta tragedia sanitaria y humana. Con la sanción de la Ley Nacional de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, no solo cambiamos de manera diametral esta realidad desde lo sanitario, sino que abrimos un mundo de posibilidades para la consagración de nuestro derecho esencial a la libertad de nuestros cuerpos. Es bueno que vos sepas que dispones de muchas maneras de comunicarte con las y los agentes que realizan la IBE. Que los casos de maltrato a las mujeres y personas gestantes que quieran hacer uso de su derecho en las dependencias de la salud pública no corresponden y son repudiables. Tomalo con responsabilidad y amor a vos misma. Podés consultar tranquila en la web nacional argentinagobcomelarga.ar barra salud. Podés buscar en la página neuquina de salud saludneuquen.govcomelarga.ar o podés llamar gratuitamente al 0800-222-3444 o al teléfono provincial de socorristas en red 299-4722-618. Es bueno saber que se puede. Nuestros derechos son, como nuestros cuerpos, bien nuestros. Gracias.